magnitudes que son discontinuas. En la física con frecuencia surge el hecho de tener, digamos, una carga puntual. Tengo una carga puntual a la cual llamo Q. Es decir, este es un objeto que tiene su masa y tiene su carga, está ubicado en el espacio. Digamos que la posición de este objeto está representada por un punto X. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es lo siguiente. Imaginemos que este objeto no es puntual. Es decir, nosotros, por decirlo de alguna forma, sacamos una lupa y lo agrandamos y vamos agrandándolo. Entonces, nosotros nos damos cuenta que realmente no es un punto, es un objeto que tiene dimensiones. ¿Está claro? Es un objeto que tiene dimensiones. Entonces, si tiene dimensiones, nosotros, o sea, este objeto que tiene algunas dimensiones, podemos hablar de una densidad. La densidad de un objeto de carga, en este caso, se representa de la siguiente manera. Rho va a ser igual a la derivada de Q con respecto a la posición. Vamos a simplemente poner un X. Y nosotros sabemos que este es el límite cuando el delta de X tiende a cero de delta de Q sobre delta de X. Entonces, de esta forma, nosotros, este objeto que aparentemente es puntual, pero realmente tiene dimensiones. El átomo tiene dimensiones. Los electrones tienen dimensiones. Si bien es cierto, los electrones son considerados partículas puntuales, los átomos no lo son. Los núcleos atómicos tampoco lo son. Entonces, objetos que para nosotros, en nuestra escala, en nuestra dimensión, pueden ser muy pequeños y podemos expresarlo como puntuales, en realidad no lo son. Por eso, es que nosotros podemos expresar de esta manera su densidad. Entonces, esto es para una carga puntual. Esto es para una carga puntual. Se está refiriendo en un punto. El punto, vuelvo a repetir, físicamente tiene las condiciones de que es muy pequeño con respecto a la escala en la cual estamos trabajando. No significa que realmente sea muy pequeño. Entonces, esto es una magnitud puntual. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos un objeto que en nuestra escala ya es significativamente grande, que ya no podemos considerarlo un punto, ya tiene dimensiones que son notables para nuestra escala. Esto nos está dando cuál es la concentración de cargas dentro del objeto. Está claro. Es decir, esto es una distribución de las cargas. Entonces, Lirac se puso a pensar en lo siguiente. ¿Cómo nosotros podemos expresar de manera parecida como lo tenemos aquí, esta carga puntual? Entonces, él planteó, supongamos que existe una función. Existe una función a la cual él denotó con una función delta, x' menos x. De esa forma lo denotó. Entonces, ¿qué características debe tener esta función? En primer lugar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar un eje coordenado, al cual vamos a denominarlo x, que nos va a representar este punto. Esto significa que nosotros vamos a poder considerar de que esto está aquí. Esta es la posición x correspondiente a la ubicación de este punto material. Entonces, vamos a decir de que esto, disculpen, vamos a poner el x'. Esto va a ser cero, esta función va a ser cero, en cualquier punto que no coincida con este. ¿Está claro? Es decir, nosotros tenemos de que esto es igual a cero si el x es diferente del x'. Muy bien. ¿Por qué? Porque nos tiene que representar sólo lo que pasa acá. ¿Está bien? Sólo lo que pasa acá. ¿Y qué valor toma aquí, en este punto? En este punto, teniendo en cuenta de que antes no había nada y después hay una concentración donde esto va a ser igual a cero, y si lo tomamos como un límite, aquí nosotros vamos a tener que esto debe ser infinito si el x es igual al x'. Entonces, de esa forma, de esa manera, inicialmente define esa función. Muy bien. Entonces, tenemos esta primera formulación. ¿Ok? De esa manera la voy a definir. ¿Qué otra cosa vamos a tener aquí de importante? Si yo integro esto, si yo integro esto, tengo que la integral de ρ de dx me debe dar q, la carga total. Entonces, voy a integrar, ¿está bien? Voy a integrar esta función. Entonces, sea la función esta, aquí la voy a poner en coma, tal que su integral, su integral, su integral, satisface la siguiente condición. Tenemos la integral desde menos infinito hasta más infinito de esta función, de esta función, es igual a 1. De esta función, es igual a 1. Entonces, nosotros tenemos esta segunda expresión. ¿Por qué es necesario esto? Para poder expresar esto de manera continua. Esto nos da la densidad de carga en un punto. Entonces, por lo tanto, esta ρ de x, ya ρ como función de x, se va a poder expresar como el valor q, multiplicado por esta función delta, evaluado, digamos, si es que estoy en el punto 0, si el x prime 0, si el x prime 0, entonces simplemente en x. Entonces, esta, jóvenes, es lo que viene a ser la definición de la función delta de Dirac de manera, llamémoslo así, empírica. De manera empírica. Como una función que me permite hacer continua una función que es discreta o una magnitud que es discreta. ¿Por qué lo necesito continuo? Para poder representarlo, expresarlo matemáticamente. Porque las matemáticas que estamos trabajando, trabajan sobre funciones continuas o continuas por tramos. En este caso, estamos haciendo continua algo que es puntual. ¿Y por qué la física necesita ser continua algo que es puntual? Porque el mundo físico, al menos cuántico, es un mundo discreto, no es un mundo continuo. Por lo tanto, necesito una matemática discreta. No sé trabajar matemática discreta. Entonces, hago que la matemática o no sé hago que la matemática, las funciones discretas que tengo, las convierto en continuas. ¿Cómo? Utilizando esta función delta de Dida. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Bien. Entonces, entiendo que esto está hasta el momento claro. Las integrales jóvenes son de menos infinito hasta más infinito. Ahora, teniendo en cuenta que es cero en cualquier punto y es infinito, toma algún valor diferente de cero solamente en el punto dado por este x'. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Si nuestro punto x' se encuentra ¿está bien? Nuestro punto x' se encuentra en algún intervalo a-b, entonces, nosotros podemos acotar esta integral y decir la integral desde a hasta b de delta de x' menos x de x, esto va a ser igual a 1 si el x se encuentra entre a y b o cero si x es mayor que b o x es menor que a. entonces, también podemos nosotros acotar la integral simplemente intervalos que lo contenga. Bien, entonces, esto es la definición inicial. Ahora, nosotros vamos a tener lo siguiente. estos jóvenes ya como una definición, esto ya como una definición. Bueno, realmente esto se demuestra. Vamos a ver lo siguiente. Sea la función f de x que es continua en el segmento estudiado. Es continua en el segmento estudiado. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que la integral desde a hasta b de f de x delta de x priva menos x por d de x esto va a ser igual a f de x lógicamente si es que x pertenece al intervalo a b y va a ser cero si es que x no pertenece al intervalo a b. disculpen esta expresión es la número 4 y esta va a ser la número 5. Bien, vamos a probar esta expresión de acá. Para probarlo nosotros vamos a usar el teorema del valor medio. bien, entonces ¿qué es lo que vamos a tener en este caso? La integral desde a hasta b del f de x delta de x prima menos x de x prima estos jóvenes nosotros vamos a tener que es igual que es igual a un f de x más alfa epsilon o disculpe x prima más alfa epsilon integral desde un x prima menos epsilon hasta un x prima más epsilon esto del delta de x prima menos x de de x prima esto jóvenes ¿está claro? esto va a ser el valor medio ¿está bien? esto va a ser el valor medio que toma la función f de x en este intervalo entonces por eso es que sale multiplicado por esta integral ahora es decir aquí nosotros vamos a tener que este alfa su valor absoluto es menor o igual a 1 el epsilon es un número muy pequeño pero que es mayor que 0 entonces nosotros aquí vamos a tomar el límite cuando este epsilon tiende a 0 y esto va a tender a 1 entonces cuando el epsilon tiende a 0 esto simplemente tiende al f disculpen aquí es fx prima solo tiende al f de x prima ¿está claro? entonces de esa manera nosotros demostramos esto bien ¿tienen alguna pregunta jóvenes? ¿está claro hasta el momento? muy bien a ver continuemos jóvenes entonces esta es la definición vuelvo a repetir clásica empírica a partir de la cual Dirac definió esta función para poder trabajar para poder trabajar veamos hacia adelante definición de la función delta como límite de una función continua bien ¿qué vamos a hacer aquí nosotros jóvenes? vamos ya a ir a un aspecto formal vamos a considerar de que la función delta es el límite de una función continua ¿de qué forma podremos nosotros llegar a esa expresión? bien vamos a hacerlo un poco práctico vamos a tomar tomamos una función a la cual la cual nos va a servir de apoyo entonces esta función auxiliar la vamos a llamar gamma que va a depender de la variable x y de un parámetro alfa ¿está bien? aquí el hecho es que para alfa mayor que cero entonces tal que para valores de alfa mayor que cero la función es continua depende de manera continua de nuestra variable x y en el límite y en el límite toma el siguiente valor vamos a tener lo siguiente que límite cuando alfa tiende a cero de esta función auxiliar x coma alfa va a ser igual a un medio si el x es mayor que cero y menos un medio si el x es menor que cero entonces necesitamos una función que satisfaga esto necesitamos una función que satisfaga esto vamos a tomar una función de ejemplo por ejemplo la siguiente función gamma vamos a tener gamma de x coma alfa va a ser igual a uno sobre pi la integral desde cero hasta el infinito de e a la menos alfa x o disculpen menos alfa k seno de k seno de kx disculpen kx dividido entre k d k esto va a ser igual a a sobre pi arco tangente de x sobre a sobre alfa esta es nuestra expresión 7 entonces esta función en particular satisface con estas estas condiciones ¿está claro? satisface estas condiciones anteriores tengan en cuenta de que si el alfa tiende a cero esto tiene infinito significa que el arco tangente tiende a más pi medios o menos pi medios entonces el pi el pi se va nos queda más un medio o menos un medio dependiendo si el x es mayor que cero o menor que cero ¿está claro? entonces esta función satisface las condiciones anteriores satisface las condiciones anteriores bien tomemos la derivada tomemos su derivada ¿está bien? si nosotros derivamos respecto a x si nosotros derivamos esta función respecto a x vamos a decir lo siguiente al momento que yo derivo obtengo uno sobre pi integral desde cero hasta el infinito e a la menos alfa k eso no se afecta coseno de k x de de k como he derivado con respecto a x este k que sale al derivar se va con esto y obtenemos esta expresión estos jóvenes es igual a uno sobre pi esta integral se puede hallar y nos va a dar alfa dividido sobre alfa al cuadrado más x al cuadrado esta es nuestra expresión 8 a esta función a esta derivada le vamos a poner un nombre o es decir lo vamos a poner un símbolo y va a ser un delta de x coma alfa está claro esta es la derivada de la función auxiliar la derivada de la función auxiliar jóvenes esto no me sirve porque yo necesito derivar la función y aquí yo no puedo derivar porque solo tengo sus valores en un límite está claro por eso necesito definir una función que cumpla esas condiciones que cumpla esas condiciones ahora tomamos el límite tomamos el límite cuando el alfa tiende a cero cuando el alfa tiende a cero no es complicado jóvenes comprobar que el límite cuando alfa tiende a cero de esta función delta x coma alfa va a ser igual a cero si es que el x es diferente de cero y a infinito si es que el x es igual a cero está bien porque cuando el alfa tiende a cero cero esto es cero si el x es diferente es cero tengo simplemente cero sobre algo es cero si el x es igual a cero tengo cero sobre cero pero estos son ceros al cuadrado es decir decae más rápidamente que este por lo tanto este es cero es mayor que esto tengo el uno sobre cero lo cual nos da el infinito entonces nosotros vemos que el límite de esta función se parece a la definición de la función delta ¿está bien? al límite a la función delta además si nosotros tomamos el límite además tenemos que el límite cuando alfa tiende a cero de la función integral de delta de x coma alfa de x está bien cuando el alfa tiende a cero esto vamos a tener esta integral se hace unos entonces tenemos solamente la integral de seno de k x sobre k de de k de cero infinito y eso jóvenes nos da pi esa integral por lo tanto esta integral porque la integral del delta de x es esta función esto va a ser igual a 1 vamos a ponerle aquí 9 vamos a ponerle 10 entonces nosotros vemos de que esta función definida de esta manera de esta manera satisface las condiciones de función delta está claro es decir nosotros tenemos que el delta de x nosotros podemos definirlo como el límite cuando el alfa tiende a cero de esta función de la derivada de la función auxiliar que vimos hace un momento jóvenes ¿tienen alguna pregunta? Sí profesor no entendí de la ecuación 10 el límite del integral no se supone que el integral del delta de x alfa es la función gamma a la auxiliar y si nosotros tomamos el límite cuando el alfa tiende a cero no nos saldría menos un medio y más un medio esa parte no me quedó muy clara a ver aquí hay algo muy buena la pregunta hay algo que hay que tener en cuenta en principio nosotros primero tenemos que integrar y después tomar el límite ¿está bien? es decir el parámetro este parámetro alfa que es infinitesimal es muy pequeño ¿está bien? debe tener un orden que es menor a la variación del delta de x que está acá ¿está bien? entonces para que esto sea válido de esta forma lo que su compañero menciona es correcto nosotros a ver déjeme aquí debemos de hacer lo siguiente aquí lo que he hecho es primero tomar el límite y después calcular la integral ¿está claro? si primero tomo el límite y después calculo la integral entonces es decir si aquí alterno la integral y el límite obtengo 1 si no lo alterno obtengo el 1 medio y menos 1 medio que tenemos acá entonces para que eso sea posible se debe dar lo siguiente si el delta de x tiende a 0 y delta de x me refiero al paso al momento que yo esta integral la transformo en una suma integral y el alfa tiende a 0 se debe cumplir de que el al el paso del x debe ser menor o mayor que el paso del menor que el paso de alfa eso es lo que nosotros debemos de tener está claro si nosotros tenemos esta relación nosotros vamos a poder tomar la integral después de haber tomado el límite está bien es decir el alfa tiene un orden infinitesimal que es menor a la variación infinitesimal o sea estas integrales impropias estas son integrales impropias debemos de tomarlo con mucho cuidado por eso es que la definición de esta manera es también bastante formal y debe esta función no puede ser cualquier función está claro no puede ser cualquier función tiene que ser una función que nos permita asegurar esto eso está entendido jóvenes si profesor de la misma forma de la misma forma y el mismo cuidado debemos de tener cuando nosotros hacemos lo siguiente digamos la integral desde a hasta b de un f de x prima delta x prima menos x d de x prima esto lo ponemos como el límite cuando alfa tiende a cero de esta integral a hasta b f de x prima delta de x prima menos x coma alfa d de x prima esto igual a f de x es decir aquí cuando nosotros tomamos esta integral debemos de tener el mismo cuidado de la aproximación y ahí ya tiene que ver también el orden de esta función f de x vamos a ver reemplacemos esta función o estas relaciones que nosotros tenemos acá y vamos a ver que es lo que resulta en este caso entonces tenemos el límite cuando el alfa tiende a cero la integral desde a hasta b f de x prima delta de x prima menos x coma alfa de x prima esto va a ser igual a la integral desde a hasta b o en todo caso aquí vamos a ponerlo así 1 sobre pi integral de cero hasta el infinito desde k integral desde a hasta b f de x prima coseno de k x prima menos x de x prima y esto si nosotros lo integramos nos da simplemente el f de x nos da el f de x lo cual coincide con el resultado anterior esto fíjense de nuevo aquí hemos intercalado alternado las integrales entonces para alternar las integrales tiene que haber cierta relación entre este de k este de x prima de independencia está bien de independencia y de orden de magnitud sobre todo teniendo en cuenta que esta integral es impropio bien tienen alguna otra pregunta jóvenes o está claro hasta el momento muy bien continuemos entonces vamos a derivar la función auxiliar derivemos la función auxiliar delta x alfa aquí nosotros vamos a tener lo siguiente la derivada con respecto a x de esta función auxiliar x coma alfa jóvenes la función que tenemos está bien es 1 sobre pi integral desde 0 hasta el infinito k e a la menos alfa k seno de k x de rk y esto es igual a menos 2 alfa x dividido sobre pi alfa al cuadrado más x al cuadrado al cuadrado de nuevo jóvenes aquí tengo la derivada de una integral impropia al momento que se hace el cambio hay que tener en cuenta las restricciones matemáticas está bien aquí y nosotros tenemos que esto que interpretarlo como un límite estoy trabajándolo de manera simbólica pero hay mucho aspecto formal que hay que tener en cuenta debajo de esto entonces vamos a ver bien entonces ahora que tenemos esto vamos a ver que es lo que obtenemos de lo siguiente vamos a calcular la integral desde a hasta b de f de x prima la derivada de esta función delta x prima menos x con respecto a x con respecto a x de x prima esto es igual al límite cuando el alfa tiende a cero la integral desde a hasta b del f de x prima la derivada de delta x prima menos x coma alfa dividido sobre con respecto a x prima de x prima entonces integrando por partes nosotros obtenemos lo siguiente a ver disculpen jóvenes esta integral va a ser igual al momento que integramos por partes a menos la derivada de f de x con respecto a x esto si es que el x se encuentra entre a y b porque porque nosotros aquí cuando integramos por partes vamos a tener un f de x por delta de x menos x x prima menos x evaluado en a y en b pero tenemos de que el x está entre a y b no es igual a a ni es igual a b y si el x no es igual a ni es igual a b entonces nosotros aquí vamos a tener que la función delta es cero es cero en cualquier punto que no sea el x prima por lo tanto esta parte queda igual a cero y solamente nos queda la otra parte ¿está bien? la derivada de f de x por la integral de esto que nos va a dar esta función de esta manera nosotros tenemos esta derivada aplicando esto múltiples veces aplicando n veces nosotros obtenemos una expresión que también es útil para las funciones delta f y tenemos la derivada enésima de la función delta x prima menos x de x prima esto es igual a menos 1 a la n la enésima derivada del f de x esto cuando el x se encuentra entre a y b el x se encuentra entre a y b jóvenes tienen alguna pregunta gráficamente esto que acabamos de mencionar lo podemos expresar de la siguiente manera vamos a tener digamos este nuestro eje x vamos a tener nosotros esto aquí y acá bien vamos a dibujar la función gamma de x alfa este gamma de x alfa en términos generales va a ser una función de la siguiente manera hemos dicho que está entre menos un medio y menos un medio entonces va a tener un valor de la siguiente forma voy a dibujarlo así aunque no es exactamente así vamos a ver algo entonces esto más o menos algo así bien esa es más o menos la forma que va a tener es decir estas funciones auxiliares van a ser tales que van a venir prácticamente un valor constante una pequeña región donde van a tener una variación porque el paso de menos un medio a más un medio no es inmediato por eso es que abramos un límite y esto tiene más o menos esta forma cuando nosotros tomamos su derivada cuando tomamos su derivada vamos a tener lo siguiente y vamos a tener valores que tienen más o menos la siguiente estructura voy a hacer lo mismo que hace un momento entonces aquí esto tiene más o menos lo siguiente hay una región donde va a comenzar a cambiar suavemente y va a tender así a un valor muy grande estos jóvenes es el delta de x alfa el delta de x alfa y nosotros podemos tomar su derivada cuando nosotros tomamos la derivada de esta función obtenemos algo que tiene la siguiente naturaleza disculpen vamos a ver así Gracias. Entonces, cuando nosotros tomamos la derivada, la función que se obtiene tiene una forma parecida a la que ahora voy a terminar de dibujar. Entonces, esto es el delta prima de x alfa. Es decir, cualquier función que nosotros tomemos que tenga este comportamiento, cuando lo derivemos va a tener este comportamiento. Es decir, que cumpla las condiciones para hacer una función delta y la segunda derivada va a tener este comportamiento. ¿Está bien? Entonces, esto nos permite a nosotros interpretar o darle un sentido físico a estas magnitudes. ¿Está bien? Al gamma, al delta. Cuando tiende a cero el alfa, cuando el alfa tiende a cero, nosotros vamos a tener que la región de transición, esta que está acá, esta región de transición, se hace mucho más estrecha. Es decir, esto se acerca al eje de la función y esta también se va acercando. ¿Está claro? Entonces, esto se hace más pronunciado, se hace más cerca. Significa que el cambio es más brusco. ¿Está bien? Entonces, cuando el alfa es igual a cero, tenemos un salto que va desde menos un medio hasta un medio. Un salto que va en la unidad. Es decir, aquella función que da un salto igual a uno en un valor determinado, se le conoce como función escalón o función de heaviside. Es decir, cuando el alfa tiende a cero, nosotros vamos a tener que este gamma, digamos, de x, es la función escalón. ¿Está bien? También denominará función de heaviside. Que es una función que da un salto en la unidad. Cuando el alfa tiende a cero, nosotros tenemos que esta región que existe entre estos dos, es decir, se comienza a hacer, se comienzan a acercar. Esto se acerca y esto se agranda. Y esto también, ¿por qué, jóvenes? Porque nosotros vamos a tener que la integral de esta función es esta área que está aquí abajo. Entonces, esta área que está aquí abajo, es igual a uno. Entonces, si esto se comienza a hacer más alto, más pronunciado, esto se tiene que hacer más estrecho. ¿Está claro? Más estrecho. ¿Esto qué nos está representando? Esto nos va a representar lo siguiente. Por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos una densidad, ro de x, pero lo que tenemos es un dipolo. Entonces, este dipolo va a ser igual a q por delta en un punto que es x menos l, o menos, disculpen, menos q por un delta en un x, en un x. Es decir, donde l es la distancia que hay entre las dos cargas. Entonces, teniendo en cuenta que ese l es muy pequeño, es muy pequeño, vamos a tener que esto va a ser igual a menos p delta prima de x. Eso por qué, jóvenes, porque el delta de x menos l es igual a delta de x menos el l por delta prima de x. Entonces, cuando yo, más algo muy pequeño, cuando nosotros aplicamos la serie de Taylor aquí, vamos a tener que este p es el q por l, l. ¿Está claro? p es igual a q por l, que es el momento dipolar. Por lo tanto, nosotros, en este caso, estamos teniendo que la derivada nos va a expresar, o nos va a poder representar, la ubicación de dos cargas en un dipolo. De dos cargas en un dipolo. Entonces, esa es parte de la interpretación física que tiene la derivada de la función delta. Y cuando tenemos múltiples derivadas, entonces significa que vamos a tener múltiples cargas distribuidas en el espacio. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Bien, si no hay preguntas, nos tomamos un descanso. Volvemos a las 11 y 5. Bien, vamos a hacer un poco. Dado que estas gráficas nos dan el comportamiento en general de estas funciones auxiliares, nosotros vamos a ver que la función auxiliar en sí no es importante, sino su comportamiento. Por lo tanto, nosotros podemos utilizar muchas funciones auxiliares distintas que nos lleven a resultados semejantes. Por ejemplo, disculpen que aquí tengo algo. Fíjense acá, nosotros tenemos esta función auxiliar, una que simplemente tenga esta característica. Aquí tengo su derivada. Si hacemos de que el x sub 0 y el x1 se acerquen, que el x1 se acerque al x sub 0, manteniendo el área, esto se acerca y esto se agranda. Se sigue acercando, se sigue agrandando, entonces aquí nosotros tenemos otro ejemplo, otro ejemplo de función que nos lleva a una función delta. ¿Está claro? Y tenemos una función que simplemente es lineal en este intervalo entre x0 y x1. Teniendo en cuenta eso, nosotros podemos tener también una buena aproximación a la función delta. ¿Está claro? Entonces, aquí nosotros vemos de que la función en sí no es importante, sino que lo que es importante es el comportamiento. ¿Está bien? Lo que es importante es el comportamiento de la función en estos límites, en estos intervalos. Veamos ahora función delta y las series de Fourier. Vamos a ver de qué forma podemos relacionar la función delta y las funciones de serie de Fourier. Vamos a decir que tenemos una función f de x. ¿Está bien? Que cumple todas las condiciones para ser desarrollada en una serie de Fourier. ¿Está bien? Entonces tenemos un sistema también de funciones ortogonales. F de x. En cierto intervalo, a, b. Jóvenes, nos vamos a olvidar momentáneamente de que pueden ser con un peso o no. Vamos a asumir que tiene peso 1. Siempre se puede generalizar para funciones con un peso distinto de 1. Entonces, nosotros podemos expresar esta función f de x. como una sumatoria con respecto a un n hasta el infinito de a sub n, fi sub n, x. Esta es nuestra expresión 19 el día de hoy. Muy bien. Entonces, aquí nosotros sabemos cómo podemos hallar estos coeficientes a sub n. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, sabemos que, dado que el sistema es ortogonal, la integral desde a hasta b, fi asterisco un n prima de x, fi n de x, t de x, es igual a un delta de crónica. Jóvenes, esto significa conjugar a compleja. En términos generales, las funciones pueden ser complejas. Entonces, tenemos, esta es nuestra expresión número 20. Ya sabemos qué es lo que significa este símbolo de Cristófilo. De todas maneras, no está de más. Repetíselo. Este delta n n prima es igual a 1, si es que el n es igual al n prima, 0, si es que el n es distinto a n prima. Ahora, nosotros podemos hallar el valor de estos coeficientes a sub n, como la integral desde a hasta b, f de x, si conjugar a n de x, d de x. Aquí no hay nada nuevo, es algo que nosotros ya sabíamos. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Reemplazamos el valor que hemos obtenido de los coeficientes en la expresión original. Ahí nosotros obtenemos que f de x es igual a la sumatoria con respecto a n. En general, jóvenes, aquí decimos desde un n sub 0. Por lo general, tomamos 1. Pero hay ocasiones, por ejemplo, si son los polinomios de Leyender, que es desde 0, ¿está bien? Hasta el infinito de la integral f de x prima, fi asterisco n, x prima, fi n de x, d de x prima. Esta es nuestra expresión número 23. Disculpen. Nuestra expresión número 23. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? En primer lugar, notemos de que aquí es significativo el orden de las operaciones. Primero tengo que integrar y después sumar. ¿Está bien? Entonces, integro con respecto al x prima y después sumo con respecto a todos los n. Ahora, sin embargo, si nosotros queremos llegar a una forma parecida a la función delta, nosotros vamos a introducir esta sumatoria en la integral. Vuelvo a repetir, aquí hay un tema de ligereza en nuestros procedimientos. No siempre se puede hacer eso. Porque esta es una sumatoria que también es impropia, porque se va hasta el infinito. Entonces, primero tendríamos que integrar y después que sumar. Pero vamos a ver lo siguiente. Hacemos, por este hacemos, me refiero a que estamos introduciendo una función auxiliar a la cual vamos a denominarle delta de n, que va a ser igual a x prima menos x y lo vamos a representar como la suma de n hasta n sub cero. N, phi asterisco, n, x prima, phi, n, x. Entonces, vamos a tener eso. ¿Por qué necesitamos esa función auxiliar? Porque nosotros ahora vamos a reescribir esta expresión. La vamos a reescribir de esa expresión. Y obtenemos lo siguiente. que el f de x es igual al límite cuando el n tiende al infinito de la sumatoria n igual a n sub cero hasta el n, integral desde a hasta b, f de x prima, phi, conjugada, n, x prima, phi. Phi, n, x, d de x. ¿Cuál es la ventaja, jóvenes, de esta forma de expresarlo? ¿Está bien? La ventaja de esta forma de expresarlo es que esta sumatoria ya no es infinita. Y entonces, la suma de integrales yo puedo expresarla como la integral de la suma. Por lo tanto, nosotros vamos a obtener que el f de x va a ser igual al límite cuando el n tiende al infinito de la integral, desde a hasta b, de esta f de x prima, delta n, x prima menos x de x prima. Es decir, esto podemos hacerlo debido a que al no ser infinito podemos ya intercalar el orden. Luego, reescribimos la expresión 26. ¿De qué manera? Ya ustedes, jóvenes, deben de darse cuenta, f de x es igual al límite cuando el n tiende al infinito. Ah, no, disculpen. No, el límite ya no va a dar. Aquí tenemos simplemente la integral desde a hasta b, f de x prima, delta de x prima menos x de x prima. Donde, este delta que acabamos de introducir aquí, el delta x prima menos x, va a ser igual al límite cuando el n tiende al infinito de este delta n de x prima menos x. Entonces, jóvenes, aquí esta integral también es impropia. Y el carácter impropio de la integral consiste en que nosotros deberíamos primero integrar y después hacer el paso límite. ¿Está claro? Primero integramos y después el paso límite. Sin embargo, hemos introducido, por eso es impropia, de manera impropia, el límite y después estamos integrando. Entonces, nosotros vemos que aquí, este, la función delta, está actuando como núcleo de este operador integral. ¿Está bien? De este operador integral. Es decir, nosotros podemos expresarlo esto como que el f de x, esto es 27, se puede expresar como un operador integral, llamémosle omega, de f de x prima. Es decir, cuando nosotros los aplicamos sobre este operador integral, o sobre esta función f de x prima, este operador integral que tiene esta forma, o bien el f de x prima, obtenemos el f de x. Entonces, esa es la forma en que estamos relacionando la función delta con los, la serie de Fourier. Y nosotros tengan en cuenta que este delta de x n prima es la sumatoria de los productos de las funciones, de las funciones ortogonales. Bien, veamos un ejemplo de este último. Vamos a decir que nuestras funciones ortogonales son del tipo trigonométrico, pero vamos a expresarlo como en su forma exponencial. Tenemos e a la i, pi sobre l, n, x. Entonces, estas son nuestras funciones, ¿está claro? Entonces, aquí vamos a decir, dado que estamos en forma exponencial, esta es la serie de Fourier completa, por lo tanto, nosotros aquí hay que mencionar que el x está entre menos l y l. Y el n son valores enteros, el n son valores enteros, realmente pueden ser negativos también, más menos uno, más menos dos. Entonces, nosotros vamos a tener de la expresión, a ver, la expresión 24, que nos define. Entonces, de la expresión 24, nosotros obtenemos lo siguiente, que nuestra función auxiliar, delta n, x prima menos x, va a ser igual a la sumatoria. Y aquí tenemos n igual a menos n hasta n, de 1 sobre 2 veces l, estoy multiplicando esto por su conjugada, e a la menos i, pi sobre l, y aquí tenemos x prima menos x multiplicado por n. Bien, tenemos esta expresión, luego aquí de donde, a ver, vamos a tener de que nuestra función delta, x prima menos x, va a ser igual a la sumatoria, tomando y el límite, desde menos infinito, desde menos infinito hasta más infinito, 1 sobre 2 veces l, y aquí escribo lo mismo, e a la menos i, pi sobre l, x prima menos x, n. Entonces, de esta forma, jóvenes, hemos definido nuestra función delta. Veamos. A ver, ¿qué podemos hacer ahora? Jóvenes, ¿tienen hasta aquí alguna pregunta? Bien, aquí si la función f de x que nosotros queremos evaluar, tiene discontinuidades. Discontinuidades en x, está claro, nosotros vamos a tener que la integral desde menos l hasta l, de f de x prima, delta x prima, menos x. De x prima, esto va a ser igual a 1 medio, y vamos a tener f de x más 0, más f de x menos 0, cuando el x se encuentra en este intervalo. Y va a ser igual a f de x menos l, cuando el x sea igual al menos l, o el x sea igual al más l. Está bien, eso cuando nosotros tengamos discontinuidades, dependiendo donde se encuentra la discontinuidad, si es en menos l, si es en más l, o si es en alguno de los puntos intermedios. Bien, entonces, tenemos esta expresión, para pasar el espectro continuo, nosotros vamos a tener lo siguiente. Es decir, si nosotros, en lugar de expresar la función f de x como una sumatoria, es decir, como una serie de Fourier, lo pasamos a una integral de Fourier, debemos de hacer algunos cambios. Tenemos el pi n sobre l, vamos a decir que es igual a k, significa que el pi l, delta de n, que es igual al pi l, acuérdense, cuando desarrollamos integral de Fourier, esto es igual a un delta de k, y tenemos que el k, aquí en todo caso vamos a tener un k mayúscula, va a ser igual a pi n sobre l. Entonces, con estas expresiones, nosotros lo que vamos a hacer es, tomar el límite cuando el l tiende al infinito, cuando el n tiende al infinito, y cuando k es una magnitud finita, es decir, l finito, n infinito, pero este k, que está asociado a la relación n entre l es finito, significa que tanto l como n tienen el mismo comportamiento, está bien, tienen el mismo comportamiento. Entonces, ¿esto qué está significando? Que tenemos que nuestro delta de x es igual al límite cuando el k tiende al infinito, y el delta de x coma k. Entonces, de aquí nosotros obtenemos lo siguiente, nuestra función auxiliar delta de x coma k es igual a 1 sobre 2 veces pi integral desde menos k, esta es la k mayúscula, hasta k, e a la menos i kx de de k. Esto es igual a 1 sobre pi seno de kx dividido sobre x. Entonces, ¿qué es lo que hemos hallado? O sea, a partir de aquí, usando estas relaciones, estamos hallando cuál es la función auxiliar, ¿está bien? ¿Cuál es la función auxiliar? Vamos a ver. Vamos a ver si satisfacen si esta forma. Fíjense en lo siguiente. Aquí voy a graficar el seno de kx, primero para un k igual a 1. Entonces, lo que obtenemos es esto que ustedes ven acá. ¿Está bien? Están teniendo esta función. ¿Qué es lo que pasa si el k, por ejemplo, es igual a pi? En este caso, a ver, está demorando un poquito, obtenemos esto. Esta que está en verde es cuando el k es igual a pi. Entonces, fíjense que se hace más pequeño y se hace más pronunciado. Vamos a ver la siguiente gráfica. Esto es cuando el k es igual a 10. Bueno, a 10 pi, disculpen. Cuando es igual a 10 pi. Ya es esta parte azul. Ya es esa parte azul. Fíjense cómo el comportamiento que va teniendo acá es justamente el que yo les había mostrado. Y aquí, la parte de abajo, cada vez se hace más pequeño y solamente se va hacia arriba. Aquí ya se comienza a notar. ¿Y qué es lo que pasa si hacemos el k igual a 50, por ejemplo? Si hacemos el k igual a 50, ya obtenemos esto. Entonces, fíjense que todo está concentrado solamente en esta región. Entonces, esta función que nosotros tenemos acá seno de kx sobre x realmente es una función que cumple las condiciones de función auxiliar. ¿Está bien? De función auxiliar. Entonces, nosotros vamos a tener, ya pasando al límite, en este caso de que nuestro delta de x va a ser igual a 1 sobre 2 veces pi integral de de k e a la i kx. Entonces, fíjense de que hemos obtenido, hemos obtenido nosotros nuestra función delta en términos de las funciones ortogonales. Aquí nosotros también podríamos decir que, fíjense, este delta de x está asociada con la transformada de Fourier. Está claro, es la transformada de Fourier de la unidad. Ahora, de aquí nosotros vemos de esta forma, nosotros podemos ver también lo siguiente, de que la función de él, esta función phi, la función ortogonal, ya en términos de la ortonormalidad, porque con mucha frecuencia, sobre todo cuando se trabaja en mecánica cuántica, necesitamos que estén normalizadas en la unidad, se toma este coeficiente o este factor de normalización igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi, la prima x es igual a 1 sobre 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi e a la menos y k prima x. Eso es lo que nosotros tenemos, ¿está bien? Por lo tanto, aquí tenemos que la integral de phi asterisco k prima x phi k x de x este es igual a 1 sobre 2 veces pi la integral e a la menos y k prima menos k x de x esto es igual a delta de k prima menos k ¿qué es lo que hemos hecho ahora, jóvenes? Hemos expresado ya no en el espacio x ¿está bien? sino como que hemos transformado a la a un nuevo espacio al espacio k ¿está bien? al espacio k entonces esto el k nos estaba representando ¿qué cosa? nos estaba representando a ver déjenme ver aquí ¿dónde estoy? el n prima fíjense que el k está asociado al n el k varía según como varía el n está claro el pi no cambia el l no cambia lo que cambia es el n por eso el k está asociado al n entonces si hablo de k estoy hablando del n prima entonces al tomar esta integral esta integral debo obtener el delta crónica que es lo que he obtenido al tomar esta integral obtengo esta función delta de k prima menos k entonces nosotros tenemos que la función delta de Dirac puede ser interpretada como una generalización de delta de kronecker mientras que el delta de kronecker es para el espectro discreto la función delta de Dirac es para el espectro continuo es para el espectro continuo jóvenes tienen preguntas muy bien aquí solamente hay un aspecto más para que esta integral a ver un momentito para que la fórmula 24 se cumpla nosotros debemos de hacer un pequeño cambio en estas funciones en estas funciones de acá aunque un momentito a ver si vamos a tener esto a ver que más vamos a tener entonces tenemos esto ahorita vamos a ver el por qué lo estoy copiando y tenemos esto es decir aquí nada más que nada debemos de llevarlo esto debe ser parecido porque esto es lo que nos está definiendo el delta kronecker está bien entonces esta definición no nos sirve para ese caso para poder llevarlo al espectro discreto está bien entonces para el caso discreto cuando estamos trabajando con funciones continuas nosotros tenemos lo siguiente phi kx va a ser igual y vamos a poner aquí la raíz cuadrada de k sobre dos veces pi e a la i kx vamos a tener phi tilde conjugada de k coma x k prima coma x esto va a ser la raíz cuadrada de k sobre dos pi e a la menos y kx prima y entonces nosotros vamos a tener lo siguiente en este caso la integral phi tilde conjugada k prima x phi kx de x esto es igual a la de k dos pi integral e a la i x k menos k prima de k y esto va a ser un de k delta k menos k prima entonces tomando estas vamos a tener que la condición de ortogonalidad toma esta forma por lo tanto nosotros vamos a tener que el delta de x menos x prima en este caso va a ser igual a la sumatoria con respecto a k de estos phi conjugados k coma k prima x prima menos o por disculpen por disculpen este es el conjugado este no k coma x y esto va a ser igual la integral de k sobre 2pi e a la i k x menos x prima entonces nosotros vamos a tener esta expresión tenemos esta expresión para estos casos cuando ah no disculpen este es para el caso continuo es decir cuando el k los números k ya no son contables cuando ya no son contables debemos de hacer este cambio ¿está bien? ahora aquí hay que notar jóvenes que esto que está aquí esta expresión es el desarrollo de la función delta en series en integral de Fourier ¿está bien? esta es integral de Fourier para la función delta la integral de Fourier para la función delta y en este caso los coeficientes son todos iguales a 1 sobre 2 pi ¿está bien? los coeficientes son todos iguales a 1 sobre 2 pi jóvenes este desarrollo ha quedado claro profesor en la ecuación verde en el segundo integrando es de x ¿verdad? el segundo ah sí sí es de x de x gracias bien entonces aquí no importa cuál es el sistema de funciones ortogonales siempre vamos a poder expresar la función delta en términos de funciones ortogonales entonces a ustedes les dejo como un ejercicio simplemente que lo repitan para las funciones de Bessel es decir los phi las funciones ortogonales son de Bessel pueden ser los polinomios de leyenda o los polinomios de Hermit simplemente hallen busquen las expresiones jóvenes que nos permiten llegar a esas relaciones ¿tienen alguna pregunta para jóvenes? profesor para este caso de las funciones de Bessel los polinomios tenemos que considerar su el peso sí sí bueno polinomios de leyenda el peso es uno de Bessel y de mil sí tienen que considerar el peso a ver rápidamente jóvenes el caso n dimensional porque todo esto lo hemos visto en una dimensión para es un espacio n dimensional nosotros tenemos que la función delta va a cumplir las siguientes propiedades a uno b uno de x uno prima a dos b sub dos de x dos prima y así sucesivamente y vamos a tener delta de x uno prima menos x x dos prima menos x dos menos x uno coma y así sucesivamente y esta integral tiene que ser igual a uno está bien esto para el x y que se encuentra en el entre la y y el bi está bien además parte de la definición aquí tenemos de que el delta de x uno prima menos x uno x dos prima menos x dos y así sucesivamente es igual a cero para los x uno diferente x bueno los x y diferente del x y prima y en base a esto también vamos a tener nosotros de que la integral aquí tenemos a uno hasta b uno de x uno prima integral a dos hasta b dos de x dos prima y esto por delta x uno prima menos x uno coma x dos prima menos x dos multiplicado por f de x uno prima x dos prima así sucesivamente esto va a ser igual al f de x uno x dos hasta el último x que aparezca y esto de nuevo para este intervalo entonces eso es lo que nosotros tenemos igual podemos buscar nuestra función integral o nuestra función auxiliar está bien entonces por ejemplo podemos utilizar la siguiente función auxiliar delta de teta prima menos teta coma fi prima menos fi esto va a ser el límite cuando el r tiende al uno de uno menos r al cuadrado dividido sobre cuatro pi y todo esto multiplicado por aquí tenemos el seno de teta prima y aquí abajo vamos a tener uno menos dos por r por el coseno de teta prima coseno de teta más el seno de teta prima seno de teta multiplicado esto por el coseno de phi prima menos phi más r al cuadrado esto para el phi prima y phi phi prima y phi que se encuentran entre cero y dos y para el teta prima y teta que se encuentran entre cero y pi jóvenes se puede comprobar de que esto cumple todas las condiciones necesarias o sea cumple esta relación y cumple esta relación y también se demuestra esta tercera yo los dejo ustedes para que lo comprueben bien pero veamos algo que es más práctico veamos algo que es más práctico teniendo en cuenta el resultado anterior este resultado que tenemos acá vamos a escribir lo siguiente delta x1 x2 así hasta el infinito es o hasta el n es igual a 1 sobre 2 pi vamos a suponer que es de n dimensiones integral de k1 integral de k2 y así sucesivamente e a la y k1 x1 más k2 x2 más hasta el término enésimo y esto va a ser igual jóvenes estas integrales en principio se pueden separar es decir tengo de k1 e a la y k1 x1 multiplicado por d k2 e a la y k2 x2 y así sucesivamente por separar las integrales entonces puedo ponerlo como delta x1 delta x2 y así sucesivamente ¿está bien? entonces nosotros vamos a tener por ejemplo esto nos lleva a que el delta de r es igual al delta de x por delta de y por delta de z y para este caso con estas funciones ortogonales tenemos 1 sobre 2 veces pi al cubo integral e a la i k como vector multiplicado por r y por d de k este d de k entre paréntesis se está refiriendo a todo el espacio está claro es decir este d de k es dk1 por dk2 por dk3 y este k multiplicado por r no es otra que k1 x más k2y más k3z entonces la función delta cuando tengo un espacio unidimensional es el producto de las funciones delta en cada uno de los subespacios unidimensionales de los subespacios unidimensionales y la tarea simplemente es definir adecuadamente estos subespacios ¿tienen alguna pregunta jóvenes? ¿me escucha? si lo escucho en la anterior una paréntesis la dejó abierta podría en la parte que es en delta de t de t de de t de en el divisor la paréntesis donde acá cerrada ahí si ahí cierto ok gracias alguna otra pregunta jóvenes bien aquí solo nos falta en todo caso las propiedades principales de la función delta y algunas de ellas las hemos visto la mayoría de ellas ustedes las pueden encontrar en diferentes tipos de tablas documentos libros en la próxima clase estaríamos viendo muy brevemente esas propiedades y comenzaremos ya con lo que es más importante para nuestro curso que son las funciones de green es decir como hallar la función de green y para eso necesitábamos el desarrollo de la función delta y vamos a ver toda la teoría de las funciones de green su aplicación a diferentes tipos de ecuaciones de la física matemática si no hubiese más preguntas jóvenes ahí culminamos el día de hoy y